Flux es el juego de reglas cambiantes, en el cual cada jugador deberá buscar la manera de obtener la victoria siguiendo unas reglas que van cambiando a medida que se desarrolla la partida. Flux es un juego en el cual cada jugador recibe tres cartas y al principio de su turno roba una y juega una de sus cartas. Esas son las reglas. En realidad Flux es un poco más complejo. Tenemos un conjunto de reglas básicas, las cuales son robar una carta y jugar una carta, obligatoriamente. Después tenemos cuatro tipos distintos de cartas. Las cosas, que nos servirán para conseguir nuestras metas. Las metas, las cuales dirán qué cosas debe disponer un jugador para poder terminar la partida. Las acciones, las cuales tendrán un texto describiendo su acción posible. Y las reglas, las cuales irán cambiando las reglas en juego. A medida que un juego va progresando, habrá habiendo nuevas reglas y cada regla pisará una regla anterior. Así pues, si jugásemos la regla juega 2, a pesar de que estaba la regla juega 1, podríamos jugar una carta adicional. Las metas definen cómo terminará una partida. Una vez se juegue la regla, si alguien tiene las cosas que indica, el jugador que tiene esas cosas ganará. No quien jugó la regla, sino quien tiene las cosas. Poner una nueva meta hace que se descarten las metas antiguas. Y las cosas que se pondrán delante de cada jugador, inaura límites a lo que alguna regla nueva indique lo contrario. Se juegan como si fuesen acciones. Aparte del flux básico, también existe la versión Starflux y otras muchas. En este caso, Starflux, esta es una versión ingresa. Tenemos también las reglas básicas. Y habrá un nuevo tipo de carta, que serán los creepers. Las cuales prohibirán a un jugador terminar la partida y ganar. Hay 3 tipos de creepers. 1. Genérico. Y 2. Basados en tipos de cosas. Ya que existen 2 tipos de cosas en este juego. Las cosas mecánicas y las cosas orgánicas. En este caso, los pedacitos cerebrales se engancharán a un creeper de tipo orgánico, como es este. A diferencia de en el flux normal, en el cual las cosas eran simples cosas y más, la mayoría de ellas tendrían unas reglas. Lo cual le da mucho más dinamismo a este juego que el original. Como he indicado antes, existen 2 tipos de cosas. Las cosas biológicas u orgánicas y las cosas mecánicas. Por supuesto, en esta versión de Flax hay un montón de temas. En este caso es la ciencia ficción y sus series. Aquí tenemos las camisetas rojas de Star Trek. La holoproyección de la guerra de las galaxias. O, como una meta, tendríamos qué doctor dónde. Lo cual es un ripoff del Doctor Who. Estas han sido la explicación de Flax. Una de las ventajas de Flax es que todas las expansiones tienen el mismo formato de carta y la misma parte trasera. Con lo cual podrían mezclarse un juego con otro. Existen expansiones simples que necesitan un juego básico porque son muy escasas. La mayoría de ellas son un juego completo con lo cual cualquier edición es válida para empezar a jugar. Adicionalmente, casi todas las expansiones incluyen una carta de reglas básicas con las dos reglas más básicas. Y una explicación de cómo unirse a la partida. En este caso, en Flux en Español, hay una explicación de los 4 tipos de cartas posibles. Una de las pegas de Flux en Español, o Flux básico, es que es demasiado sencillo. Las cosas no tienen reglas ninguna. Las cartas de reglas son básicas, pero en todos los juegos tienen las mismas reglas. Y las acciones no son muy variadas. Sin embargo, en Star Flux hay un montón de tema. Y las cosas tienen todas reglas. Con lo cual da mucho dinamismo. Flux en Español es un juego simple o ni poco divertido a la larga. Star Flux es más divertido y resulta una buena opción. La partida más larga puede ser 15 minutos y es posible que se termine la partida de una única mano. Pero es tan extraño que tampoco es un problema. Es un juego bastante entretenido y lo que busca es rellenar un periodo de entre 5 y 15 minutos. Ya que no hay mucha prisa. Si te ha gustado este vídeo, pulsa me gusta, agregalo a favoritos o compártelo con tus amigos. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a mi canal. ¡Hasta pronto!